Terminó el cuarto certamen nacional de composición de música popular aragonesa... ...organizado por la Asociación de Gaiteros de Aragón... ...este año se dedicó a la comarca de Tarazona y el Moncayo... ...y la final se celebró en el Teatro Turiasonense... ...de las 38 composiciones presentadas... ...12 fueron seleccionadas en esta última fase... ...el ganador fue Pepín Banzo. Sí, en el resultado, el primer premio de arreglos... ...se lo ha llevado un pianista de taragota que se llama Miguel Ángel Ramiro Vera... ...es famoso por... ...bueno, hizo la música, esto lo quita si quieres... ...la música de Bendita Calamidad, de la película, ¿vale? El primer premio se lo lleva Pascual Banzo... ...Pepín Banzo, perdón... ...Pepín Banzo, el segundo premio... ...se lo lleva Susana Azuara... ...y el tercer premio... ...Fernando Ariza. Decíais que estaba muy ajustada la puntuación de... ...sí, hemos jurado estar reunidos desde las 11 de la mañana... ...hasta las 2 menos cuarto, hasta que se han puesto de acuerdo... ...porque la diferencia en puntos prácticamente era mínima... ...la máxima puntuación estaba en 257 puntos... ...y luego había con 213, 214, 4, 5, 6... ...incluso alguna más, entonces claro, la música popular... ...entre lo que es la partitura y lo que se escucha... ...han analizado las partituras con lupa. La cita logró una gran entrada en el Teatro Bellas Artes... ...y minutos antes de que se abrisen las puertas... ...había una larga fila de personas esperando en la calle. Sí, la verdad que estamos desbordados... ...porque simplemente de Zaragoza ya tuvimos... ...unas 250 localidades de peticiones... ...de gente que ha seguido los tres certámenes anteriores... ...y que se desplazan continuamente a ver este tipo de evento. La verdad que sí, y luego además tenemos también... ...tenemos un compositor tullazónense que es Santiago Pellicer... ...que en todos los certámenes se ha clasificado en las finales... ...algún día sonará la dulzaina o la gaita y se pegará su alegría. Tanto la alta participación como la calidad de las composiciones... ...o la respuesta del público contribuyeron a que este certamen... ...fuese todo un éxito. Pues la verdad, hombre, en realidad esperamos que salga todo perfecto... ...estamos muy contentos con la participación que ha habido... ...en cuanto a los 22 compositores que se han presentado... ...y 38 composiciones que hemos batido el récord... ...de todas las certámenes que hemos tenido hasta ahora. La verdad que sí, porque aquí se atraeró el primer certamen... ...que se hacía en la provincia de Zaragoza... ...quise atraerlo pero por motivos de premura del tiempo... ...en dos meses era imposible y luego era activarlo... ...incluso los premios se dieron en especie. Sin embargo venía Tarazona con los premios multiplicados por dos... ...y eso también se nota en lo que es la participación de los compositores. ¿Satisfacción? Sí, orgullo. Sobre todo el mayor objetivo que tenemos es fomentar el patrimonio musical... ...y sacar nuevos valores porque la gente está un poco dormida... ...con esto de la crisis la cultura está un poco dormida... ...y un poco de esta manera pues lo estamos reanimando. El próximo año el concurso alcanzará su quinta edición... ...y se celebrará en Jaca. 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 Jaca.